...de noviecita, que son por eso en el pirámide. Visiblemente afectada por lo sucedido a su hijo, quien recibía amenazas desde hace tres semanas, Análcida Santana da su versión de los hechos y pide justicia a las autoridades. Él me dijo una vez, mami, por Facebook, me hicieron una amenaza, yo lo que le dije fue, tú lo que tienes es que no hacerle caso a eso, porque muchas veces ellos lo quieren intimar, yo le decía que iba a tu liceo normal, y hasta ahora así mismo lo hizo, y no pensé, porque yo le dije, yo hay seguridad en la escuela, yo supongo, y ese día, que fue el día de ayer, no hubo nadie ahí quien le diera respaldo. Yo no voy a tomar la justicia en mi mano, pero espero que las autoridades tomen eso en cuenta, que no sea uno más o una víctima más. El adolescente de 15 años permanece estable en el Hospital Salvador Begoutier, tras realizarsele su primera cirugía, que tendrá que esperar cuatro días para ver la evolución. En ninguna parte del mundo nosotros podemos asegurar la función del 100% de la mano, si se recupera normalmente del 60 al 70%, el pronóstico va a depender de cómo evolucione en los próximos días, sobre todo después del sexto día, digamos 6, 7, 8, 10 días. Con este caso se vuelve a revivir el debate sobre el tema de la violencia en las escuelas. Esto va a ir de mal en peor. Los que estamos en el sistema educativo queremos salir de eso. Y yo le lamento a los que están entrando. No hay forma que uno pueda hacer un trabajo eficiente con unas leyes, con unas normas, con una gente vigilando a uno que no puede hacer absolutamente nada. Eso es preocupante porque no es normal para nosotros, es que el primer caso que recibimos de una mano amputada en un centro estudiantil. La Policía Nacional mantiene la búsqueda activa a Juan Manuel Sedano, alias El Manguito, quien es acusado de cercenarle la mano al adolescente, pidiéndose que se entregue por la vía que entienda pertinente. El pasado 20 de abril fue apresado y fue sometido tras ocuparse de un arma de fabricación casera de las denominadas al Chacón. Susan Castaño, CDN.